hola mis amigos sean todos bienvenidos una vez más a mi canal espinoza adventure mi nombre es manuel espinoza y en esta oportunidad les tengo algo muy especial que es la bayoneta de la marca ontario bayoneta m9 aquí se las voy a mostrar como viene el empaque me gusta siempre mostrar los productos desde cero hablando de su empaque todo aquello que trae por acaso sticker que lo puedan visualizar lo quiero poner muy cerca bueno dice m9 black es que son tinaida si dice algo así eso son nombres cosas en inglés allí que está no se preocupen por eso si la cajita les dice esto aquí arriba es porque ese es un cuchillo ontario ok vamos a destapar no trae muchos muchas cosas traes una pequeña tarjeta de bueno ciertas notas del producto que esto que ustedes ven acá que dice en la tarjeta que dice 1889 que lo pueden ver también quiere decir que esta empresa ha estado fabricando cuchillos y elementos o herramientas de este tipo en el área de aventura incluso en la parte militar ok desde esta y desde este año 1889 o sea que básicamente tiene más de 100 años 130 o 140 años algo así soy un poco malo para las matemáticas pero bueno ustedes podrán sacar su cuenta allí ok y bueno en esta oportunidad pues está este en especial este cuchillo esta bayoneta m9 me me llamó mucho la atención por lo útil que es aún cuando es un equipo especializado que es para ponerlo en un rifle ok sin embargo es un cuchillo extremadamente práctico para el área de supervivencia ok ya les voy a mostrar qué tan práctico puede ser también si ustedes tienen un arma de fuego o algo así y lo puedan usar como bayoneta ok vamos a retirar la caja ponemos a un lado pero ya vamos a mostrar como es bueno en sentido general vamos a hablar primero de lo que vendría siendo la funda ok esta funda como pueden ver es una funda plástica con ciertos componentes que pueden ver aquí la marca es muy buena calidad un plástico bastante duro esto es de grado militar y adentro no sé si lo pueden ver ella trae como una especie de mecanismo que cuando tú metes el cuchillo el cuchillo no queda bailando en la funda lo presiona allí no es como los otros modelos de cuchillo que he mostrado que es una funda plástica como con una especie de presión acá en esta sección y cuando mete el cuchillo lo prensa no este tiene el mecanismo acá adentro es un poco complicado para mí mostrarlo porque pues está adentro está un poquito oscuro no sé si lo pueden ver allí pero bueno en fin es algo como que presiona acá el cuchillo cuando entra y lo mantiene allí fijo ok ya se lo voy a mostrar de todos modos al final cuando ya vayamos a probar el cuchillo entrando en la funda ok por otra parte esta funda dispone como pueden ver acá de una de unos agujeros acá que son para colocar cualquier correa cualquier cosa y asegurarlo es muy práctico lo pueden asegurar a morrales a mochilas toda clase de equipos como ustedes sientan que se lo pueden colocar ok por acá atrás él trae este mecanismo para la correa ok ustedes pueden pasar una correa por acá también les digo este agujero que está casi le si les si tienen algo que puedan pasar por acá y asegurárselo lo pueden usar también pero este es más grande y es el que propiamente los fabricantes diseñados como pueden ver no es el regular en material de nylon que es como una especie acá de material cosido que permite meter la correa por dentro de una pieza metálica que se abre ok muy propia de los uniformes militares ya que puedes agarrar y puedes abrirlo así entonces lo que ocurre es que tú metes la correa por acá adentro y después de eso cierras ok lo que hace es presionar y él entra y ancla y esto no se va a soltar ok lo que ocurre es que esto también hay momentos donde tú necesitas liberar esto para cortar alambre ya les voy a mostrar trae un dispositivo acá en la punta ya se lo voy a mostrar pero lo cierto es que necesitas liberar precisamente esta sección para utilizarla cortando un alambre lo que sea y trae este mecanismo de liberación ok así que esta parte me queda en la correa y esta otra parte la puedo utilizar para hacer el trabajo que necesito ok vamos ahora a mostrarles rápidamente la función de esta sección esta sección es para cortar alambre ya que las tropas cuando vamos al área enemiga ok lo más común que nos encontramos son alambrados de con filo muy peligrosos caes en esos alambrados te puedes desangrar te cortas una vena lo que sea están diseñados para eso matan muchas tropas si por algún motivo alguien cae allí soldado civil es terrible las consecuencias no tengo en este momento un pedazo de ese alambre para mostrarles pero les digo que es catastrófico caer allí entonces este cuchillo lo diseñaron para poder cortar eso ok como pueden ver es una pieza metálica está puesta aquí en la punta básicamente lo que uno hace con este agujero que está acá uno lo coloca junto a esto lo acopla y miren esta sección como se cierra allí cortas el alambre ok esta parte que está acá esta parte que ustedes ven acá este espacio ahí te pones el alambre y lo cortas y abres camino la verdad me hubiera gustado tener un pedazo de ese alambre lo único es que es material militar y no lo pude no lo pude tener para esta demostración ok y de hecho siempre lo veo todos los días en mi trabajo pero bueno no se preocupen ya haré otro vídeo práctico mostrando solamente esta función en el cuchillo ok de momento vamos les voy a mostrar o vamos a ver las características propias del cuchillo en sí ok bien vamos a unir esto vamos a hablar de el cuchillo vamos a poner esto aquí arroganadito aquí en la esquina bien perfecto como pueden ver este es un cuchillo vamos a medirlo de una vez para que tengan una idea él tiene 12,25 pulgadas de tamaño de overall ese es el tamaño de punta a punta de la punta de su hojilla a la punta del mango ok este cuchillo está diseñado o el metal con el que está hecho es de una Stani Steel 420 sumamente duro ok tiene una punta de corte ok o una sección solamente de filo acá en la parte de abajo y trae unos dientes aquí aserrados en la parte de arriba esto ya es para cosas de madera en sí etc tiene este agujero en hojilla que es para lo que les acabo de mostrar para unirlo con la funda y bueno también tiene el área donde el cañón se mete cuando uno lo va a colocar como bayonetas uno mete el cañón acá entonces él con su mecanismo que tiene acá móvil que esa es otra parte del cuchillo se los quiero mostrar acá bien detallada esta sección es móvil ok cuando tú metes el cañón acá el cañón del arma bien sea la escopeta el rifle AR-15 o los M4 que son los rifles que usamos aquí en el ejército de Estados Unidos esos rifles traen el cañón una pieza que engancha acá que son para las bayonetas entonces bueno pueden ver aquí está la pieza móvil se la mostró acá de cerquita ok con esto se libera para sacarlo del cañón pero cuando tú lo metes y lo aseguras metes la bayoneta en el cañón y la montas en el sistema esa pieza entra acá y se tranca ok y bueno queda ya la bayoneta montada y ya la puedes usar allí clavándole lo que sea que necesites este es un mango que tiene un esto es una pieza fultano ok hay una pieza metálica aquí de parte de la hojilla que pasa a través del mango y llega acá a la punta esto es un plástico duro rogerizado también no es goma propiamente pero es un plástico bastante áspero así que inclusive con guantes es bastante sólido ok es un cuchillo es muy clásico ok es de supervivencia les voy a decir que es bastante útil lo único es que esta parte de atrás que les voy a comentar que les voy a comentar esta parte de acá les diría que no es que sea frágil pero hay un conjunto móvil aquí ok si ustedes impactan algo con esto no quiero decir que el cuchillo si ustedes golpean algo no les va a servir probablemente van a romper lo que sea que tengan allí a la mano o lo que tengan que golpear probablemente lo van a romper pero estas piezas acá si ustedes golpean algo que es como una roca o algo bastante duro probablemente puedan romper o averiar el mecanismo ok así que no quiero decir que no sirva para golpear en la parte de atrás pero entiendan que esta parte es una es una herramienta o es una parte que entra en el rifle pues es una sección es una herramienta del cuchillo básicamente si se rompe esto probablemente ya no va a asegurar correctamente en el rifle y pierden esa capacidad en el cuchillo bien pero les digo es muy duro esto es una pieza metálica esto va a romper lo que sea pero no es propiamente una punta de martillo ok solamente se los dejo saber para que sepan y bueno voy a mostrarles acá la inscripción en el cuchillo dice M9 Ontario Knife CO USA espero que lo puedan mirar allí esa es la inscripción que trae acá este es un cuchillo fabricado en Estados Unidos ok es una excelente calidad una excelente pieza muy rústico eso sí esto no es un cuchillo fino esto no es algo que lo vas a sacar y es elegante no no esto es un arma de verdad brutal y más por ser bayoneta ok vamos a ver rápidamente como es entra en la funda como les dije por dentro hay como una especie de resorte que hace presión en la ojilla y no la deja liberarse fácilmente ok ahí está ahí entró no se sale ese mecanismo está aquí adentro no sé si lo llegaron a ver cuando les mostré pero bueno está allí muy confiable y aparte tiene su seguro de broche sin embargo también les quiero mostrar otra cosa ahorita los métodos lo metí en este sentido ahora lo voy a meter entra en los dos sentidos bastante útil eso es lo bueno de esta funda no trae forma así que el cuchillo lo puede meter en un sentido y otro el que es zurdo se lo coloca del lado izquierdo o el que sea izquierdo de mano izquierda se lo coloca del lado izquierdo de su cuerpo y lo puede manipular fácilmente el que sea derecho se lo coloca del lado derecho para eso trae este dispositivo y lo que hace es colocar el cuchillo con el filo en el sentido que le convenga ok y otra cosa que le quería mostrar voy a asegurarlo acá por último a ver ahí está está asegurado ok lo que le decía de esta correa este cuchillo no trae correas para colocarlo por acá sin embargo yo me tomé la molestia de traerles un ejemplo de qué correas son de las que yo hablo estas correas yo las compré aparte ok entonces lo que ocurre es que tú puedes adquirir correas de este tipo si lo necesitas asegurar a tu pierna es decir que te lo pongas en tu correa de tu pantalón no quieres que el cuchillo baile por un lado y para otro así que puedes agarrar y puedes pasar la correa de esta manera y como pueden ver ya les queda una manera de asegurarse ok déjenme cerrarlo para que lo puedan visualizar de la mejor manera posible ok listo ahí está entonces pueden ver imagínense que se colocaron esto en su correa de su pantalón y esta se la pueden colocar en su pierna ok esta correa tiene un tamaño pero existen distintos tamaños hay una más grande otra más pequeña esta es un poco más grande y tiene se puede abrir un poco más y tiene este mecanismo de broche así que es un poco más sencilla y también se puede usar acá lo único es que hay que zafar la de acá hay que abrirla de acá y bueno me interesa hacer todo el proceso ok sin embargo la traje para mostrársela que este es otro modelo que puede ser utilizado ok sin embargo les aclaro esto no viene con el producto el producto viene solo nada más la bayoneta y la funda ok sin embargo no está de más que compren estas correas y las tengan en la mano porque de verdad les voy a decir les van a ser muy muy útil y ustedes van a verse más profesionales de cualquier manera que sea que se acoplen esto bien sea a su cuerpo o a su mochila o a su morral ok particularmente este cuchillo en su overall con funda y todo mide 14 pulgadas 3 cuartos de la punta de la funda a la punta de de la punta del nylon a la punta de la funda plástica acá donde está el metal casi 15 pulgadas así que se imaginarán 15 pulgadas no sé hasta qué punto les sirva para tenerlo en la pierna y sea mejor tenerlo en el bolso ustedes lo determinarán dependiendo del tipo de cuerpo que ustedes tengan si sean altos más bajitos etcétera y les digo que estas correas para ponerla en la mochila están perfectas ok pueden usar este sistema y también pueden usar el apoyo de estas correas y colocárselas al cuchillo a la funda aquí en estos agujeros ok y va a estar genial bien mis amigos esto ha sido todo en este video espero les haya gustado la demostración si te gustó mi video regálame un like eres bienvenido a suscribirte mi nombre es Manuel Espinosa esto ha sido Espinosa Venture y nos vemos en el próximo video bye